Bueno, pues pasamos a los penaltis, pasamos a los penaltis Fijaros, fijaros, a ver si lo logramos ¡Toma gol! Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Toma! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado, ha fallado, ha fallado, ha fallado! ¡Uhú! ¡Toma golazo! ¡Bee! ¡Gol gol! Bueno, pues en este momento vamos ganando Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde va, dónde va? ¡Toma ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! Bueno, pues esto se merece un like Compártelo con tu familia, amigos Dale like, por favor, y suscríbete al canal Activa la campanita para no perderte un solo vídeo Compártelo, por favor Bueno, pues nos vemos en la siguiente partida, chavales Cuidaros mucho, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Por favor!